Te informo, tiene palabras de alguien muy importante que ayudaría a su salida. Si no, juega de manera regular. De alguien muy importante que le ayudaría a salir. Y además, te digo el nombre, el presidente. Pero cuánto. Actualmente. Pero cuánto, que le iba a ayudar. Gratis, gratis, que se vaya gratis. No, gratis no digo. Extraordinario. Silencio, por favor. Oye, está esto de un chisporroteo que hay aquí terrible. En casa se oye bien, ¿no? En casa. Es de los altavoces de aquí. Sí. Vale, perdón, es que aquí, como se oye, parece una tormenta. Bomba y relojería. A ver, bombazo. Manuel, te por favor, silencio. Exclusiva. Pues ya, simplemente, que ha habido una reunión que se ha cerrado todo el tema y se apaciguar la posibilidad del mercado de enero entre el florentino Iker y que Iker le volvió a repetir que él quiere jugar de manera regular no solo la Champions y que tiene tomada su decisión que esperará el nacimiento de su hijo aquí en Madrid y que después se va a ir a la Premier. Y la persona que se lo dijo que es al presidente le dijo que si esto se producía estaría por la labor de echarle una mano y de buscar un intento cordial para las dos partes. Florentino le ayudaría a salir. Eso es, que sea mucho dinero, poco dinero, que sea lo que sea. Eso es el compromiso que se ha podido hacer. Vamos a ver, estamos de loco. No, 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 vamos a ver. No, no, equipo, a ver, equipo no. Manolete va más allá, habla de una reunión de Casillas con el presidente en la que Casillas le muestra su malestar por la situación. Sí, y sepa. Él quiere seguir jugando y le pide por los años que trabajaba en el Madrid merece por lo menos un trato de favor del club en caso de que quiera marcharse. Y Manolete tiene la información y el presidente le dice yo quiero que sigas en el Madrid. Correcto. Eso lo apunto yo. Sí, sí. Yo quiero que sigas en el Madrid pero evidentemente tendrás el trato que mereces por lo que has trabajado por este club. Correcto. Pero Juan está diciendo si quisieras, si quieres marcharte no es que hay puertas abiertas, no. Pelearemos para que te quedes pero no te vamos a hacer la vida imposible para que te quedes a disgusto. Esa es la definitiva. Es un disparate sin dudar de la información. El presidente del Madrid si no pide 100 millones por Casillas Pero vamos a ver. Me parece que la información de Manolete que el presidente intenta ayudar a un símbolo del Madrid también está bien. Pero enseguida nos contamos. Atención, la exclusiva de Manolete. Si Iker Casillas quisiera marcharse Está bien el roto, no lo quitéis, no lo quitéis. No lo quitéis. Está bien, ¿eh? Sí. Florentino le ayudaría. Un exclusivón de la leche. Ponete la exclusiva ahí, que se vea bien. Venga, sin ruido. Bueno, como quien no quiere la cosa. Si Casillas quisiera irse, Florentino le ayudaría. Pero como buen presidente que es, creo que está en su papel y creo que como tú lo has definido, fue una conversación sensacional, de buen rollo, de calmar las aguas y creo que Florentino lo ha hecho como debe hacerlo. Tomar los mandos y controlar este asunto que se estaba disparando. Un 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!